¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy sincerándome Quisiera ser un poco menos complicado Pero no es fácil cargando mi pasado Tampoco creas que es fácil pensar Que lo que tienes puede acabar Si tanto te ha costado llegar Y a veces quiero huir desesperado Cansado de evitar decepcionar los ojos De ser el que da bien Y hay veces que quisiera revelarme Mandar a todo el mundo a otra parte Harto de soportar su hipocresía Yo voy sincerándome Oh, 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 oh Puede que no sea el romántico que imaginabas Tal vez si mis canciones me delatan Solo que a veces cuesta cumplir Con todo lo que esperan de ti Y lo necesitaba decir